Para que te sientas a la base de las botas. ¿Para que te sientas a la base de las botas? ¿Para que te sientas a la base de las botas? No. Dice que es para que me laven las botas. ¿Para que te sientas a la base de las botas? ¿Para que te sientas a la base de las botas? ¿Para que te sientas a la base de las botas? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Hasta la noche? Dale, dale. Desayunando y vamos, tiro y tiro, hasta las 11 de la tarde. ¿Hasta las 11? Ahí sale. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Juegas el uva mañana. Mañana. Mañana te puedo hacer el uva. Mañana cuando voy a la uva, así que me voy temprano y voy al banco. Dime acá la plata. ¿A la cuenta del boli? No, no. Que saque la plata. Ah, o sea, que saque. Dame la tarjeta. ¿Cuánto saque? A vos que estás ciego. Cuarenta para los mensajeros. Claro. No, no, no. No, 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 no. Nada de gracias, señora Cardi. Después. Ahora yo te llevo para que se reviste el film. Sí, pero sí, pero sí. ¡Gracias!